¡Ah! ¡Capitán Makao! ¡Adas Mala! ¡Capitán Makao! ¡Pipa! ¡Qué alegría! ¡Que te trae mal aquí a estas horas! ¡No tendrías que estar durmiendo! Pues como tú, como Nilo, pero es que tenía algo súper importante que deciros y no podía esperar más. Oye, ¿tú sabés dónde están el Capitán Makao y el Hadas Mala? ¿Eh? Pues la verdad es que no lo sé, pero podemos hacer una cosa. Si cantas Mundo Calabaza, vendrán todos corriendo. ¡Pues ahí vamos! Calabaza, el mundo, mundo do calabaza. Es grande más que cuatro galaxias y cabe en el desván de mi casa. Calabaza, el mundo, mundo do calabaza. Es mucho más que un cuento de magia. Con qué dejarte sopa en la cama. Calabaza, el mundo, mundo do calabaza. Es mucho más que un cuento de magia. El Capitán Makao, el Capitán, con la chaqueta roja y el sombrero de un bobay. Ahí viene el Capitán, hecho un lobo de mar. Con los de escala caracoles. Ra, 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 ra. Asmara está también en compañía de el travieso Coco Nilo que no ha dormido en un mes. Trompeto, el bailarín. Poco, pico, pequeñín. El gato es tan islao y aladino. Sí que sí. Calabaza, el mundo, mundo do calabaza. Es grande más que cuatro galaxias y cabe en el desván de mi casa. Calabaza, el mundo, mundo do calabaza. Es mucho más que un cuento de magia. Con qué dejarte frito en la cama. Alibaba, mi amigo Alibaba. Acróbata y bandido está entrando en la ciudad. Trompeto, el bailarín. Sonrosado y feliz. Enseñando nuevos pasos y bailando para ti. Poco, pico, el profesor. Coco, Nilo, Stanislao. Pequeñín, el alcalde y mil concurbitantes más. Oe, 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 oa. Con pipa la cabeza en esta super marcha. Guay. Calabaza, el mundo, mundo do calabaza. Es grande más que cuatro galaxias. Y cabe en el desván de mi casa. Calabaza, el mundo, mundo do calabaza. Es mucho más que un cuento de magia. Calabaza, el mundo, mundo do calabaza. Calabaza, el mundo, mundo do calabaza. Calabaza, el mundo, mundo do calabaza. Es mucho más que un cuento de magia. Calabaza, el mundo, mundo do calabaza. Es mucho más que un cuento de magia. Oe, 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 oa. El mundo calabaza quiere ponerte a bailar. Oe, oe, oa. Que haces ahí plantado como un champiñón bellán. Oe, oe, oe. Oe, oe, oa. El mundo calabaza quiere ponerte a bailar. Oe, 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 oa.